Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en Desarrollending. Como siempre le damos las gracias y la bienvenida a todos los nuevos suscriptores que se sumaron al canal en estas últimas horas. Estaba viendo si el micrófono estaba bien puesto. Bien, como ya saben, acá en el botón sin unirse pueden unirse a las membresías y ver las operaciones y los videos especiales donde muestro mis operaciones y mi cartera. Después, si quieren ir al nivel 2, tienen además contacto conmigo por Instagram y consultas por ahí. Y además, historias en Mejores Amigos, donde subo análisis extras en horario de mercado y demás que hasta recién estuve subiendo ahí cositas. Y bueno, análisis por ahí macroeconómicos, alguna aclaración que deba hacer del mercado en el día. Bueno, más o menos como decíamos ayer, podía ser verde hoy porque venía bajando el lunes, martes y miércoles más que todo. El lunes y martes había sido más tranquilo, pero el miércoles había bajado mucho. Entonces acumulando varios días de baja, hoy era normal un rebote al cista. Y no es nada más que eso. Por ahora solo es un rebote. Está todo muy lindo, todo muy verde, pero solamente es un rebote y un retroceso al cista de la baja que venimos trayendo de esta semana o de hace dos semanas, depende la acción que estén viendo. Vamos a ver en el mundo qué está pasando, qué diferencias hay. Bueno, igualmente Alibaba, Tesla, por ejemplo, se están comiendo una paliza importante. Después, ADR argentinos. Tenemos ahí varios en verde. Sí, 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 me gusta. A ver, sacamos esta publicidad de mierda. Y abajo también hay un poquito de rojo, un poquito de verde, pero más que todo hay verde. Así que bien, vienen los ADR argentinos levantando, extrañamente. Pero por fin están subiendo. Después ya si cerramos acá y nos pasamos a BIMBOM para ver las criptomonedas, que ya son las menos nueve minutos. Falta nueve minutos para que se vea el mercado de lo tradicional. Las criptos obviamente siguen abiertas, pero para que se den una idea de que el mercado ahí va a cerrar, como lo veíamos recién. Y después acá tenemos lo que es Bitcoin bajando 9%, que ya ayer venía bajando, Ethereum bajando también. Estaba muy alto igual. El Ripple, XRP, el Link, el Litecoin. Tenemos ahí bajas importantes, 14%. Litecoin, BCH 18%, EOS 16%. El Cardano, perdón por esa disléxica pronunciación de Cardano, subiendo casi 10%. Y el DOT, el Polkadot, subiendo casi 3%. Y después abajo, KCM y FA PHA subiendo 14% y 11% respectivamente. Después todo el otro baja, y muchas bajas más o menos del torno al 10%. Así que bueno, ahí para llamar la atención un poquito ahí con las criptos que están bajando. Pero igualmente, ya saben lo que pienso de mediano o largo plazo, que ya se va cortando. El largo plazo ya está pasando a ser corto o mediano plazo. Que espero yo un retroceso y una baja para entrar, por eso todavía no me metí en ninguna cripto. Cerrando por acá y lleno ya específicamente a los análisis. ¿Qué tenemos que ver? Bueno, los SL están siendo 59%, recuperando ahí un poquitito, un pesito. Que bueno, dentro de todos los SEAR los salva un poquito, si se quiere. Pero no significa mucho la suba o la caída de 1 o 2 pesos. Si la que había tenido hace un tiempito, hace una semana o dos de 8 pesos, ahí sí se nota. Pero estos movimientos cortitos no pasa nada. Después, Triple Advisor, bueno, la vimos ayer. Básicamente hoy se está manteniendo más o menos por ahí. También volatilizó un poco en el día de hoy. Con un volumen bajo y se está manteniendo por ahí. Está más o menos llegando a lo que es el canal alcista de promedio, de largo plazo. Así que dentro de todos estamos tranquilos. Después, otra cosa a marcar. Nada, si vemos de largo plazo esto sería un impulso y un retroceso. Así que no pasa nada. Puede seguir bajando igualmente un poquito de corto plazo. Pero de largo plazo estamos en un buen precio y barato. Como todas las chinas. Que encima, Babá presentó balance. No fue como lo esperado. Aparte por el tema del kilo de dombo, las multas que había tenido y demás. Bajando Alibaba. JD también. Baidu también. Bueno, pero Baidu poco menos. Pero ya viene acumulando mucha baja. Están todas bajistas de corto plazo. Que era algo que ya veníamos viendo y veníamos sabiendo. Y como les dije, están baratas de largo. Así que si van de largo, obviamente hay que comprar. Igualmente ya estamos comprados. Yo en Alibaba ya estoy comprado en dos veces. En Embudo, por ejemplo. Y en Baidu, no sé si en dos o en una. Pero estoy comprado también. JD también compré la semana pasada. Cuando trajimos como oportunidad. Así que bueno, es cuestión de esperar a ver qué pasa en los próximos días. Pero todavía me siguen gustando y son precios para seguir comprando. El análisis está mejor que lo que veníamos viendo. Porque está más barata. Entonces más barata y mejor que antes. Entonces, ¿para qué vamos a vender ahora y regalar estos precios? Después bueno, acá los indicadores están cada vez más abajo de esas acciones y de trip. Y después me quiero centrar en algunas que por ahí no estuvimos viendo tanto. Pero que también habíamos traído como oportunidad. Porque algunos seguramente las tienen y las tengo. Por ejemplo, CS yo tengo. Que tenemos acá. Que había recuperado bien. Parecía que ya éramos Gardel. Y sin embargo, rebotó en la medida de 2021. Sí, ni siquiera llegando acá tampoco. Rebotó ahí. Y fue bajando. Ni siquiera en la medida de 2021. Fue un poco antes. Y está rebotando prácticamente. Trazando un doble piso. Y ahora rebotando. O soportando acá el Parabolic SAR. Bueno. Ponele. Hoy está igualmente poniéndose rojo. Pero la vela fue verde. Y está por arriba. Entonces debería seguir esta tendencia verde del Parabolic. Igual el Parabolic no le doy mucho a bola yo. Así que bien. Por ahora Credit Suisse no hago nada. Sigue estando en un momento interesante. En unos precios muy baratos de compra. Como fue en su momento. Y ya hace bastante que había bajado por volancia. Y sigo cayendo. Acá marcó el soporte. Subió. Y acá está marcando otro soporte. Creo que estamos en un piso de cemento claro. Así que si alguno todavía no está en CS y quiere entrar. Bueno. Puede mirarla de cerca. Puede en todo caso confirmar su o cuando rompa la media 20-21. Si quiere ser más conservador y menos arriesgado. Así que no. Tampoco hay problema. No se apuren. Lo que sí. Justo. Ayer creo que fue. Sí. Ayer le decía a los miembros. Nivel 2 en Instagram. Que les voy a decir. Una técnica inversa. Cuando la media de 50 cruza la de 200 hacia abajo. Es momento de compra. Lo que sería al revés. De que sería momento de venta de largo plazo. De corto plazo es momento de compra. Porque fíjense. Que justo el momento más abajo de todos. Es cuando la media de 50 cruza la de 200. Si se fijan. Háganlo ustedes. Una práctica con muchas acciones. No sé. YPF. Galicia. O con acciones como Netflix. Fíjense. Que cuando la media de 50 cruza para abajo. A la de 200. Lo que sería una señal bajista. En realidad. Es momento barato y de compra. Fíjense con varias acciones. Con varias acciones. Tanto bajista como alcista. Como laterales. Y fíjense que se da bastante. Eso. Obviamente no se da siempre. Porque ya saben que. Solo es un indicador. Y un análisis técnico. Y siempre hay que agarrarnos de varios. De 4 o 5 cosas. Para sumar fuerza. Pero. Bueno. Fíjense acá. Bajó. Y bueno. Ya ese precio me gusta. Vamos a ver de largo plazo. Seguramente cuando. Si es que recupera. Y empieza a subir la de 50. Cuando cruza la de 200. Tal vez. Sea algún momento de. De resistencia para vender. Bueno. Puede ser. Fíjense. Fíjense. Hay un detalle que me di cuenta hace poquito. Y les puede interesar. Después. Indicadores. Para marcar por aquí. Que tenemos. Bueno. 7 minutos ya de grabación. Mira. Se me pasaron volando. Tenemos. Todavía verde. Y. En promedios. Digamos. Lo que son acá. Tanto histograma. Como medias móviles. Y línea de tendencia. Subiendo acá. Hacia arriba. R6 desde piso. Tocó piso. En realidad acá estaba. En el subsuelo. Y siempre de a poquito levantando. Fíjense. Así que ahora. Tal vez esto sea otro soporte. Medio alcista del RSI. Bueno. Puede serlo. Puede serlo. No me gusta a mí mucho. Trazar tendencias. Así en. O líneas en estos. Indicadores. Pero bueno. Básicamente tenemos. Un pulso. Un retrocesito chico. Un impulso grande. Un retrocesito chico. Y un impulso. De vuelta. Hacia arriba. Y después. El Concord. Está un poco alto. No está tan. Está en el piso. No está tan abajo. Así que bueno. Puedo ir para cualquier lado. La verdad. No voy a decir que va a ir para arriba. Ya. De hecho viene para arriba. Desde acá. Desde agua. Parecido a lo que es el de RSI. En ese caso. De que viene ya hace un tiempo saliendo. Así que bueno. Fíjense que. Cuando los indicadores están muy muy abajo. Igualmente después. Hay semanas. En este caso. De Credit Suisse. Que todavía siguen. Bajando un poco las. Los precios. Y las acciones. Así que. Por eso siempre. Me gusta. Decirles que. No solo hay que coordinar. Indicadores. Y los tres. Sino que también el precio. Que en este caso. El precio se coordina recién ahora. Acá. O acá. En estos soportes. Que dentro de todo. Los indicadores están. Bueno. El MACD no está en abajo. Pero el R6 sí. Y el Concord no está en abajo acá. Acá tampoco estaba tan abajo. Pero acá sí. Entonces. No termina de ser. Un momento. Y un punto de entrada. Excelente. Pero. Pero. Dentro de. Esta gran caída. Y esta gran baja. Y dentro de estas dos o tres semanas. Encontramos. Precios baratos. Y lo que serían. Precios de soporte. Señal de alarma bajista. Cuando rompa. Y cruce hacia abajo. Este precio. De 9.80. 9.90. Más o menos. Y ahí sí. Rompe el piso anterior. A lo mejor. Encontramos otro piso más abajo. Otra cosa. Bueno. Y tenemos un objetivo. De piso a piso. De largo plazo. Acá más abajo. Que en todo caso. Claro. Si rompe este. Iría a buscar ese. En lo que sería. Una corrección ABC. Tal vez. Vamos a ver cómo sigue. Pero. Hay. Más probabilidad de ganancia. Más de un 30%. Sí. Que. Probabilidad de baja. Con un. 8 o 9%. El riesgo beneficio. Está a nuestro favor. Cuanto menos riesgo. Más probabilidad de beneficio. Y de ganar. Después. ¿Cuál puede ser otra? JD. Podemos ver. Que ayer no la vimos. Me parece. O sí la vimos. No me acuerdo. Bueno. Igual. Recién les mencioné. Lo de las chinas y demás. Que me parece. Así que. Vamos a pasar de esta JD. Pero bueno. Viendo que está. Ahí fuertemente bajando. Acá también. Lo mismo. Similar a lo que les dije recién. Cuando rompe el piso anterior. Se puede esperar un poquito más de baja. Significa venta. Significa salir. Y. No. No porque estás vendiendo barato. Quién te asegura. De que vuelvas a comprar. En el mejor momento. ¿No? Después. Después. Entonces. En mi caso. Yo espero. Total. Que baje. Encuentro otro soporte más de abajo. Para recomprar. O para ver. Hasta dónde va. Y después. Espero. Espero una recuperación. Y una suba. Porque si. Acá. En esta vela. O en alguna de estas. Vos vendés. Y te sigo bajando. Si no compras hoy. Por ejemplo. Ya estás arriesgando. A que. Mañana no baje. Sino que mañana empieza a corregir. Y ya prácticamente. Compras en el mismo precio. Porque perdés comisiones en el medio. Y demás. Entonces. Bueno. Si es una baja grande. Si vos pensás que va a bajar más de un 10%. Ahí sí. Que es. La señal mía de recompra. O en todo caso. El 7-8% del stop loss. Pero si no. Esperar. Y ver. Porque aparte. Si el análisis acá nos gustaba. O estaba en el piso del canal. Y aparte. Sabíamos que las chinas son para largo plazo. Para largo plazo. No sé si lo pronuncié bien. Cuando se me traba la lengua. Y tenemos el objetivo acá arriba. Entonces. Por más de que siga bajando. Tenemos el riesgo. Obviamente de que siga bajando un poco más. Que es un porcentaje. Que ya sabíamos en este momento. Por ejemplo. Que podría bajar un 10. 14. Hasta un 15. Poner. Y si bajando. Y baje un 15. Bueno. Es un riesgo aceptable. Comparado con el. De ganar más de un 30. Y si. Más de un 30. Vamos a decir más de un 30. Podría ser más. Pero bueno. Ya con el 15. 30. Estamos con beneficio 2. Riesgo 1. Está a nuestro favor también. Después. ¿Qué otra cosita? Itaú. Puede ser. Que hace mucho no la vemos. Bien. Rompiendo con media 200 hacia arriba. Bueno. Igualmente ya veníamos viendo que estaba trazando estas ondas o impulsos retrocesos. 1, 2, 3, 4. Así que iría todavía un poquito más arriba. A buscar onda 3. Ahí le faltaría un poco en ese caso. Para después rebotar a onda 4. Y terminar en una 5. Pero bueno. Ahora ya está consolidando por arriba media 200. Está bastante interesante. Y a ver. Lo que les decía antes. Media de 50 y de 200. Fíjense. Cuando la media de 50 cruza la de 200. Estamos en un gran momento. Por ejemplo. De compra. Después igualmente siguió bajando más. Siguió bajando más. Acá podríamos haber hecho recompra. Pero bueno. Ya comprando acá por ejemplo. Estamos en un precio. Comprando acá. Y como siempre les digo. Es muy difícil comprar. Ideal. Y vender. Ideal. También muy alta. Entonces ya era un precio bastante interesante. Fíjense. Acá también se da. Y de hecho acá también. Después bajó. Casi que llegó al mismo precio acá de compra. Pero ahora está más arriba. Bueno. Otra acción. Encontramos que. Una señal que parece ser bajista. Que es la media de 50. Cruza la de 200 hacia abajo. Termina dándote un punto de entrada. Para que lo anoten. Y sumemos. Una cosita más para ver y encontrar. En el futuro. Después. Como vamos diciendo. Siempre vamos tratando de. Agregando cosas. Ir agregando cosas. Y mejorar día a día. Bueno. Meli. Que todavía está en la mierda. Pero hoy ya casi sin movimiento. Encontramos ahí un punto nuevo de control. De estos últimos días. Pero. Más allá de eso. Yo me quedo con que. Había roto acá el piso. Entonces podía bajar un poco más. Marcó vela verde. Marcó vela roja. Hoy vela roja chiquita. El volumen es alto igualmente. Y como decíamos. Estaba por debajo de la media 200. Que es lo preocupante. Y hoy ya estaría confirmando. Sí. Cuatro días ya por debajo de la media 200. Que sigue siendo lo. Complicado. Y lo. Cruel. Por así decirlo. La media 50 todavía está bastante alta. Con respecto a la media 200. Entonces todavía no tenemos ese punto de entrada. Que nos gusta. Que veníamos mencionando recién. Igualmente sigue siendo un buen punto de entrada. Si hace unos meses. Meli. Era alcista. 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 Y nos gustaba. Y esperábamos un retroceso para entrar. Que mejor que este tipo de retrocesos. Por ejemplo. Que está bien. Bien barato. Aparte. Meli también tenía un poquito de Bitcoin. Junto con Tesla. Que están sufriendo tal vez un poquito. Por esa caída del Bitcoin. Bueno. Difícil saberlo. Pero puede ser. Porque si tenían. Algo de Bitcoin. Y el Bitcoin está bajando. Puede ser que sufran también por esa parte. Después los indicadores ya están muy abajo. R6 muy abajo. MACD prácticamente muy abajo. Ponele que baje mañana y un día más. O que el precio suba. O que el precio lateralice. Pero los indicadores sigan bajando un poco más. Y en agua ya el Concord. Oportunidad. Con todo coordinado. Tanto precio como indicadores. Muy muy abajo. Así que. Me gustaría. Tener. Las. Veinte y pico lucas que tengo Mercado Libre. Líquidas. Y comprar de vuelta ahora. Pero bueno. Con el diario del lunes. Todo es más fácil. ¿Y qué otra podemos repasar? A ver. Déjenme pensar. Despegar. Puede ser. Despegar Boeing. Puede ser. Despegar. Más o menos manteniéndose en los pisos. Sin preocupaciones. Sin problemas. Por ahora. De las que está más tranquila. Ya pasó el balance. No se movió. R6 está muy tranquilo. Están prácticamente en promedios. Un poquito por debajo de promedios. Pero lateralizando. Regulares. No hay tantos cambios. Y tantos problemas. Que han despegado. De aquel que no entró a eBay. Y le gusta como oportunidad. Tiene para ganar un 8%. No es mucho. Pero bueno. Es en una tirada de pocos días. Puede ser interesante. Después. Indicadores. Prácticamente en promedios. Por debajo de los 50. Y el promedio. El R6. El MACD. Un poquitito por debajo. Y el Concord. También un poquitito por debajo. Pero prácticamente. En regularidad. Y después. Bueno. Nos podemos meter en Disney. Para alguna versión. De largo plazo. Ah. Hablando de largo plazo. Podemos meternos en Sony. Algunas de esas. De las ocultas. Y tenemos aquí en Disney. Un soporte. La media de 100. Que está metiendo por ahora. Puede ser interesante. Aunque viene hacia abajo. Y viene por debajo de los medios móviles. Así que. Puede ser que baje un poquitito más. Viendo como viene el mercado. Aparte. Es lógico. Ah. Presenta balances. Presenta balances. Ahora. En breve. Hay que ver como le das eso. Según el análisis técnico. Debería subir. Según como vienen todos los balances. Vienen bajando todas. Así que debería bajar. Ojalá que baje. Así nos da un buen momento de entrada. Para mañana. Y. Después dijimos de ver. A Sony. Que también la habíamos traído como oportunidad. Tanto para corto. Como para largo. Es más para largo. Pero para el corto. Nos había dado un buen momento de entrada. Acá. Sin embargo. Sigo bajando un poquito más. Ahora rompiendo media de. 200. Hoy metiendo vela verde. Prácticamente bajando un poquitito. Así que sigue. En la mierda. En el sentido. Y tenemos un MACD. Bastante. Estable. Aunque las medias móviles. Todavía están bajando. RCI. Muy por abajo. Muy en subsuelo. Muy en piso. Muy en oportunidad. Concord. En agua. También. En oportunidad. Así que. Salvo el MACD. Que nos dé un poquito. Después el precio. Y el RCI y el Concord. Están bastante en oportunidad. Medias de 50. Todavía. En ese caso. Nos falta. Para bajar. Y cruzar a la media de 200. Pero bueno. Acá estamos más en una acción. Que venía muy al SISTI. Y venían muy separadas. Las medias móviles. Así que. Veremos. Veremos qué pasa con Sony. Está como para. Hacer un punto. Bueno. Puede ser una vez este. Pero está para hacer un punto de quiebre. O. Seguir bajando un poquitito más. Y encontrar el soporte. O ya encontrar el soporte. Y empezar a subir. No la veo lateralizando mucho tiempo. O por lo menos unos días. La veo. O siguiendo un poquito más hacia abajo. Para encontrar el soporte. O ya encontrarlo ahora. O sea. La veo encontrando el soporte. O lo encuentra ahora. Y empieza a subir. O sigo bajando un poco más. Para encontrarlo. Y después subir. Pero bueno. De largo plazo. También como mercado libre. Necesitamos por ahí. En estas. Que venían. Alcista y alcista. 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 Momentos de entrada. Y acá prácticamente. Nos da un momento de entrada. A ver si estiramos el canal este. Sí. Sí. Puede ser. Ahí que está en el piso del canal. Puede ser. Puede ser una zona de soporte. También interesante. Así que veremos cómo sigue. Sony. ¿Cuánto vamos de grabación? 18 minutos. ¿Metemos una más para completar los 20? O cerramos en 18. Por este video vamos a cerrar en 18. Mañana seguramente metemos. Algunas más. Y agregamos una cosita. Así que queda por debajo de los 20 minutos. Este video. Gracias a todos los que vieron este video. Suscríbanse. Seguí a mis redes sociales. Todo lo que ya saben. Y nos vemos en el próximo. Chau chau. Y a no desesperar. Estos son momentos por ahí psicológicos. Para aguantar. Y para que el análisis. Mate preocupaciones. Como habíamos hecho el otro video de la otra vez. Y bueno. Justamente hoy. Hoy se dio verde. Pero no es más que un rebote. Todavía no hay que cantar victorias. Si mañana es verde. Bueno. Ya empezamos a ver con otros ojos. La semana que viene. Abrazo grande. Y nos vemos en el próximo video.